Sí, lo primero me gustaría agradecer a todo el público que ha venido a las gradas en Don Benito, también a la organización del partido por parte de la Federación Extremeña, de Ayuntamiento, a todo el mundo que ha estado aquí. Y en cuanto al partido, sí, la primera parte sí que es verdad que nos ha faltado un poquito de fluidez. Hemos tenido ocasiones, ella en una acción aislada, un balón que nos bota dentro del área, Marta, que es una jugadora que ha sido seis veces mejor jugadora del mundo, pues no ha fallado, eso es lo que tienen ese tipo de jugadoras. Y me quedo con la reacción del equipo, no solo en la segunda parte, sino en la primera parte también, después de recibir el gol. Hemos ido siempre al ataque. En la segunda parte hemos conseguido más profundidad, el equipo ha movido más rápido el balón, hemos seguido creando ocasiones de gol, hemos sacado muchos córner. La actitud de todo el equipo y de todas las jugadoras ha sido muy buena y nos hemos enfrentado a una gran selección como es Brasil, que nunca se la había ganado y hoy hemos conseguido ganarla por primera vez. Sí, tenemos la motivación, tenemos la ilusión de cada partido dar un paso adelante. No siempre se puede conseguir, pero las jugadoras siempre ponen todo de su parte. Jugamos contra la número 10 del mundo en el ranking, el mejor equipo de la Conmebol y un equipo difícil de batir. Yo pienso que ha sido un paso de los importantes. Irene Guerrero está haciendo muy buena temporada, ya vino unos entrenamientos, no pudo debutar, ha estado muy bien durante estos entrenamientos de estos días y hoy ha tenido la oportunidad de debutar, ha rendido a buen nivel, aunque han sido 10-12 minutos y yo le auguro un buen futuro. ¿De esta convocatoria? Sí, la victoria de hoy es un refuerzo, pero no solo por el resultado, sino por el rendimiento, por la reacción, por demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de remontar a un equipo como Brasil, que nos metemos al descanso perdiendo 1-0 y encaramos el siguiente partido, en principio con todas las jugadoras en condiciones. Sí, es verdad que se han quedado jugadoras fuera de convocatoria por lesión, pero las que han venido también lo están haciendo muy bien y están al mejor nivel. Si realmente lo complicado es que cada convocatoria, cuando llamamos 23-24 futbolistas, sabemos que se quedan muchas fuera con nivel y a buen ritmo para poder entrar. Y esas decisiones difíciles, al final, las tenemos que asumir y si pasa algo, la que viene está dando muy buen nivel. ¿Qué opción le da a ese problema? Bueno, al final son flecos que nos quedan poder depurar, al ser un equipo atrevido, un equipo valiente, un equipo que vamos a por el contrario, que hacemos presión alta, que tenemos 50 metros normalmente detrás de nuestra defensa, en cuanto tenemos un equipo delante que hacen bien las transiciones, nos crea peligro. Es verdad que sobre todo la primera parte hemos podido mejorar esa presión tras pérdida, la segunda parte se ha hecho mejor, hemos sido capaces de cortar esos contraataques y es algo que trabajamos día a día y que estoy seguro que cada día vamos a ir perfilando y mejorando. Es confianza, es suerte, es trabajo. Bueno, cada partido que juegas con la selección es especial, ahora más porque ya se está acercando la gran cita, tenemos muchas ganas de que llegue ya y bueno, hay que aprovechar cada partido para mejorar y llegar en las mejores condiciones al mundial. Y bueno, lo de cara a gol pues ya sabéis que son rachas, hay veces que entran, hay veces que no y bueno, feliz por ayudar al equipo y ya está. Bueno, yo creo que han habido momentos y han habido momentos que, bueno, ellas yo creo que han estado cómodas, pero la mayor parte del partido creo que ha sido nuestro. En cuanto a ocasiones, si hubiéramos estado un poco más efectivas, pues estaríamos hablando de un marcador más amplio. Está claro que hay muchas cosas que mejorar y bueno, para eso también jugamos estos partidos. Sí, el primero que jugamos ganamos a Portugal, se ganó 2-0 y se ha vuelto a ganar. Y bueno, pues siempre buenos recuerdos y sobre todo de la afición, que se ha volcado, que ha estado animándonos, que también son parte de que hayamos sido capaces de remontar este partido. Y bueno, pues esperamos volver, esperamos también que se hayan divertido todos y que hayan visto un partido emocionante, que yo creo que así ha sido. Hola, por aquí, para Alexia. Pues nosotras muy felices, muy felices porque, bueno, hemos empezado perdiendo, pero mirabas a la grada y la gente te empujaba y eso al final es un plus. Por eso estamos muy agradecidas de toda la gente que se ha acercado, hacía frío, la gente no ha fallado. Y bueno, por suerte le hemos podido dedicar la victoria. En la grada debe ser importante. Sí, nos llena de orgullo. Cada vez hay más niñas pequeñas que empiezan a jugar al fútbol. Y bueno, está claro que donde hay que fijarse son en la selección absoluta, en mis compañeras, que si están aquí es por algo.